Hello kids, how are you? Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es Friday, June 1, May 2020. Hoy es viernes 29 de mayo de 2020. I'm for today y por el día de hoy vamos a continuar hablando sobre adjectives. ¡Yay! La clase pasada vimos algunos adjectives. Hoy vamos a continuar aprendiendo y para empezar tenemos 4 words, 4 palabras y todas nuevas. Vamos a mejorar nuestro vocabulario de inglés y vamos a comenzar con la eleven. Eleven, ugly, ugly, ugly. Ugly lo usamos para algo que es feo. Sí, como eso que está en la imagen. Bueno, pasemos mejor a la number 4. Arriba, tenemos handsome, 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 como yo. Guapo, sí, handsome significa guapo y handsome se utiliza solo para los hombres. A una mujer no le puedes decir handsome, solo a los hombres. Tenemos ahora la palabra del número 13. 13, 13. Cute, 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 cute. Es adorable, como los gatitos y los pelitos bebés. Y como yo, yo sabe, soy cute, 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 cute. Y por último, en esta primera ronda, el número 14, 14. Tenemos good. Good significa bueno. Good, 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 good. Sí, qué, good. Niños, vamos a seguir aprendiendo palabras. Vamos por una nueva ronda. Sí. Miren, niños, está para decir más palabras. Bien, vamos a aprender muchísimo. Miren, vamos con la number 15, 15. Bad, bad, bad. ¿Qué es bad? Malo. Algo muy malo, alguien muy malo. Tenemos la número 16, 16, 16. Que se pronuncia clean. Clean, 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 clean. Clean significa limpio. Ay, qué ricos están en un lugar limpio, en un lugar clean. Vamos a la number 17. La number 17 es dirty, 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 dirty. Y significa lo contrario de clean. Sucio. Qué ricos, qué ricos, sucio. Y por último, el number 18. Hot, 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 hot. ¿Sabes qué significa? Caliente. Como los días en Bogotá, que son muy calientes, muy calurosos. Bueno, vamos a aprender más palabras. Miren, niños, las dos últimas palabras. Por un lado el number matín. Cold, 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 cold. ¿Qué significa? Frío. Uy, qué frío. Y la number 20. Fast. 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 Fast es rápido. ¿Vieron? Yo lo rápido que corrí. Fast. ¿Ya llegué otra vez? Bueno, niños, esas son las palabras del día de hoy. Qué chévere, hemos aprendido muchísimo. Ay, cada día aprendemos más y más inglés. Eso me pone muy feliz. Los invito para que revisen sus guías de trabajo porque allí encontrarán más información sobre el tema y también actividades a realizar. El profesor les manda muchos saludos. Él me confía en la clase. Él sabe que conmigo están aprendiendo muchísimo. Yo me despido también. Los extraño. Los quiero muchísimo. ¡Chao, niños! ¡Bye, bye! 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 Bye!